Así es la vida, divino tesoro, como un juego de póken, donde lo apuestas todo. Así fue nuestro amor, con sus altos y bajos, pero no nos perdimos en ningún atajo. Así es la vida, al final que nos queda, tú escogiste un camino y yo a la vereda. Yo seguimos queriendo, de distintas maneras, porque así es la vida, y te pone a perder. ¿No me costan los que se ríen de mí? Si somos dos idiotas, lo que quieran decir. Somos indiferentes y que estamos rotos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros. Y no me importa lo que digan de ti, arma de doble fila que te ven por ahí. Te late la mente, pisando en mi voz, yo que le voy a hacer, mi corazón es tuyo. Así es la vida, llamar a perder, sal y limón en la herida. Llevarse es andando, poniendo una vida, buscando una ruta, una fruta prohibida. Llevarse es andando, poniendo una vida, y te pone a perder, 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 y te pone a perder. Y no me costan los que se ríen de mí, si somos dos idiotas, lo que quieran decir. Somos indiferentes y que estamos rotos, si no hay nada más fuerte que lo de nosotros. Llevarse es andando, poniendo una vida, y te pone a perder, y te pone a perder, y te pone a perder, y te pone a perder. Llevarse es andando, poniendo una vida, y te pone a perder, y te pone a perder. Llevarse es y te pone a perder.